La decepción de los regionalistas es enorme. Les hemos permitido ser presidentes. Les hemos dado el instrumento que es el presupuesto. Pero ellos tienen que gestionar. Y ahora mismo no vemos un gobierno con capacidad de gestión en estos nueve meses. Se nos viene un verano sin consultorios rurales. Un verano sin energía eólica, sin ley del suelo, sin decreto de pisos turísticos, sin simplificación, sin autónomos nuevos, sin un desarrollo del mundo rural. Sin menos burocracia, porque lo que sí hay son más directores y más altos cargos. Y sobre todo, sin un modelo claro de hacia dónde se quiere que vaya cantar.